¿Cuál es el fundamento de este proyecto? ¿Qué universidades son las estudiadas? Bueno, podemos decir que la Secretaría de Políticas Universitarias, desde ya hace muchos años, brinda información acerca de la relación existente entre ingresantes y egresados de las universidades. Eso revela una brecha muy significativa entre esos dos guarismos. Asimismo también, la CONEAU, a través de sus procesos de evaluación externa y de acreditación de las carreras, detecta debilidades en cuanto a bajas tasas de graduación y una duración de los estudios de grado más allá de los niveles deseables. También en muchos casos observa la falta de información necesaria para diseñar e implementar acciones que permitan mejorar estas cifras. Frente a todo eso y frente fundamentalmente al proceso de acreditación de la carrera de contador, es que surge este proyecto que intenta analizar cuál es la situación de la graduación y proponer unas acciones que permitan su mejora. Bueno, pero hay que tener presente que existen dos tipos de cuestiones para mejorar. Una de esas cuestiones tiene que ver más con las carencias que traen los estudiantes en cuanto a su formación previa, en cuanto a su nivel sociocultural, el nivel sociocultural del hogar, en cuanto a dificultades económicas. Esas cuestiones no son contempladas en este proyecto. El proyecto se concentra en cuestiones de funcionamiento interno de las instituciones de educación superior, o sea, en la interrelación de la facultad con los estudiantes. Para eso y por el acceso a la información, este estudio se reduce a cuatro universidades nacionales donde podíamos acceder con mayor facilidad a los datos. Esas cuatro universidades nacionales son la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Rosario y, bueno, y por supuesto, la Universidad de La Plata. ¿Cuáles son las estadísticas relevantes sobre la graduación universitaria? Bueno, para hacer un análisis cuantitativo del tema de la graduación, se pueden utilizar distintos tipos de indicadores. A un nivel más macro se puede utilizar la tasa de graduación de un país, que es la cantidad de graduados en un año determinado, sobre la cantidad de personas en edad de poder graduarse. Y si no, a nivel más micro se pueden utilizar distintos indicadores de las distintas carreras y universidades académicas. Como por ejemplo, puede ser la tasa de graduación por cohorte, que se tiene en cuenta la cantidad de ingresantes de un año en particular, y la cantidad de egresados en el año en que se deberían recibir según plan de estudios, y en el año siguiente. La eficiencia en la graduación, que es la cantidad de egresados en un año N, con respecto a la cantidad de ingresantes en el tiempo anterior, según indica el plan de estudios. Si no, se puede tomar la relación de ingresantes en un año contra los graduados, ese mismo año, que sería como comparar dos fotos en vez de un flujo. Y por último, se puede analizar el promedio de tiempo que se requiere para terminar la carrera, que sería el tiempo de graduación promedio de cada una de las carreras. Y en este trabajo nos focalizamos sobre algunos puntuales, como va a explicar Micaela a continuación. Bueno, tal como les comentaba Ramiro, hemos consultado diferentes fuentes de información que nos permitieron arribar a ciertas estadísticas para poder realizar un primer diagnóstico de la situación argentina en cuanto a la graduación de la carrera del contador público. En primer lugar, hemos estudiado la diferencia entre la cantidad de ingresantes en un año y la cantidad de graduados en ese mismo año, y tal como podemos observar en el gráfico en pantalla, vemos que no solamente existe una gran brecha entre ambos, sino que además esta brecha ha ido creciendo, ha ido aumentando con el correr de los años. En segundo lugar, analizamos qué porcentaje de los alumnos que ingresan en un determinado año logra graduarse luego de cinco años, que sería la duración teórica de la carrera de contador público en Argentina. Y como podemos observar en el gráfico, vemos que solamente un 30% de ellos logra hacerlo. Es por esto que creemos que existen motivos suficientes para continuar el desarrollo investigativo sobre la temática. ¿Cómo se puede aumentar la graduación de contadores públicos? Bueno, en este proyecto nos basamos en la teoría de la administración, fundamentalmente en la planificación estratégica. Y entonces, la primera acción que tomamos es analizar si en los planes estratégicos de estas universidades había líneas o programas que tuvieran en cuenta la promoción del egreso, tratar de promoverlo, tratar de disminuir las tasas de graduación. Primero hicimos un análisis a través de la página web de estas universidades, pero luego ya entramos en hacer un diagnóstico más pormenorizado a través de encuestas a las secretarías académicas y a través de entrevistas con referentes. Esto nos permitió, como decía, tener un diagnóstico de cuál era la situación de la graduación en estas cuatro universidades para luego abocarnos a realizar la propuesta del proyecto en cuanto a su mejora. En eso nos basamos en estudios, porque el tema de la graduación a través de los procesos de masificación de la educación superior es un tema que excede la República Argentina. Entonces nos basamos en estudios internacionales y nacionales también para elaborar una matriz de distintas acciones que podrían contribuir a la mejora de la graduación. Por supuesto, luego esta propuesta de mejora hay que controlarla y evaluarla en el tiempo para ver si efectivamente esas acciones producen una modificación ya sea de las tasas de graduación o de la duración y o de la duración de las carreras. ¿Hay estudios relevantes que se puedan tomar como antecedentes o de forma comparativa? Bueno, sí, existen muchas investigaciones tanto a nivel internacional como a nivel nacional sobre esta problemática. En cuanto a las investigaciones internacionales, se destacan las de Estados Unidos. Un académico muy reconocido que ha escrito e investigado mucho sobre esto es Vincent Tinto y él, en su último libro, centra esta problemática diciendo que la gestión de la universidad y sus docentes deben transmitir muy claramente cuáles son las expectativas, o sea, qué se espera de los estudiantes. Por lo tanto, centra mucho la cuestión en el aula, ¿no? Para él es muy importante la interacción del docente y que las expectativas queden claras y transmitidas en el aula. También hace mucho hincapié en que las instituciones deben brindar apoyo no solamente académico, sino también social y económico para permitir la retención y aumentar la graduación. Otros estudios realizados por otros científicos de Estados Unidos donde detectan que las acciones, para que sean efectivas, las acciones que llevan adelante las universidades tienen que ser obligatorias y tienen que estar coordinadas entre sí. También refuerza la idea de que es toda la comunidad educativa la que tiene que estar en sintonía con este objetivo, o sea, tanto la parte docente o académica como la parte administrativa. En cuanto a los estudios a nivel nacional, en nuestro país se destaca Ana María García de Fanelli que ha estudiado cuestiones que tienen que ver con ingreso y graduación desde hace muchísimos años. Ella dice que muchas veces las políticas se bajan desde la Secretaría de Políticas Universitarias y que si las acciones que se hacen dentro de las universidades no son coordinadas entre sí y no son sostenidas en el tiempo, los esfuerzos no valen la pena porque no van a redundar en disminuir las tasas de graduación. Ambos, tanto en Estados Unidos como a nivel nacional, coinciden en que la mayoría de las universidades se plantean este problema de la retención y de tratar de disminuir la deserción en el primer año. Pero que luego de ese primer año donde hay mucha atención, tutorías y mucho esfuerzo institucional puesto, luego de ese primer año no existen acciones que sean coordinadas y persistentes en el tiempo. ¿Qué otras investigaciones relacionadas pueden surgir a futuro? Bueno, investigaciones que puedan surgir, relacionadas que puedan surgir en el futuro y que ya han surgido, ¿no? Porque este estudio, este proyecto forma parte de un proyecto más abarcativo que analiza esta situación pero no solamente en estas cuatro universidades sino en todas las universidades nacionales argentinas. ese proyecto todavía no ha finalizado se encuentra en el proceso de ya pasó la etapa de diagnóstico y está haciendo un análisis pormenorizado de entrevistas y encuestas. A su vez, pueden surgir otros análisis en el futuro que son muy importantes que tienen que ver con el seguimiento de la implementación de las acciones o sea, controlar que hayan sido implementadas y cuál es la evaluación que se hace para finalmente ver si ese es el camino correcto si hay que modificar acciones si sirven las acciones implementadas o simplemente hay que iniciar otras.